Como tradicionalmente lo hace la banda de Sicuria, como te digo, hace 37 años, estamos subiendo de nuevo. ¿Cuántos son los integrantes? Y bueno, estamos entre 35, 40, 50, porque nos vamos todos ahora. Hay por el trabajo, estudian, bueno, algunos nos van a esperar y otros ya han subido. ¿Cuántas bandas son las que van a Tilcara? El año pasado eran 86 bandas. Nosotros bajamos el día miércoles. Estaremos llegando a Tilcara entre las 19, 20 horas. Lo único que nos queda hoy por hoy en la Argentina es la fe. Tener fe y esperanza, no solamente para nosotros los grandes, sino para los chicos que estudian, para aquellos que están buscando un lugar de trabajo, y bueno, y aquellos que les falta algo, como decir, un bienestar que le vaya bien con su familia, los que ya tienen hijos, son jóvenes los que estudian. La esperanza y la fe, eso se encuentra, dice que la fe mueve montaña. La esperanza y la fe, eso se encuentra, dice que 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 la fe, eso se encuentra, que la fe